Buenos días, hoy es jueves 13 de abril, estoy en las torres de Colón, esta es la fachada que da hacia el oeste, está el sol justo detrás así que me tengo que poner en esta zona, suelo grabar desde un poco más abajo pero es imposible, si no, no se vería nada. Podéis ver que deben faltar unas tres filas más o menos de ventanas para terminar de acristalar esta fachada de los edificios antiguos, digamos de las torres antiguas, no del recrecido. A la izquierda podéis ver el núcleo que va a llevar los nuevos ascensores y hoy voy a dar la vuelta al revés, es decir que ahora voy a bajar hacia la plaza de Colón. Ya podéis ver que la parte central que une ambas torres está prácticamente acristalada del todo. Así que faltan eso, como unas tres filas para terminar ya de cubrir ambas torres, luego ya vendrá la zona de los montacargas, pero eso va a ser lo último. Antes tiene que ir el recrecido. Esta es la fachada que da al sur. Yo creo incluso que en la torre de la izquierda faltan solo dos niveles ya para terminar de acristalar al menos esta fachada que da al sur. Creo que faltan tres en la que está a la derecha. Así que me imagino que antes de que llegue el verano ya deberían haber acristalado ambas torres y luego ya se pondrán con el recrecido. Veis que está haciendo un poquito de viento en el día de hoy. Ya estoy en la escalínata de la Biblioteca Nacional. Ya podéis ver estas últimas plantas del recrecido. Yo creo que aquí es donde menos avances se ven, que es lógico. Esta tiene que ser la parte final de la obra. Podéis notar el viento en esa malla de color azul. Así que no sé si van a subir ventanas nuevas. La grúa torre de la izquierda tiene algo enganchado justo en la base de las torres. Yo diría que van a subir una ventana nueva. Yo diría que hace viento, no es que sea muy fuerte, pero hace viento. Pero tiene el balance impreparado. Hay un trabajador o dos justo abajo. Así que o lo han preparado o lo van a preparar ahora. Ahí lo podéis ver, justo abajo en el centro. Así que voy a ver si tengo suerte y grabo eso. Ahí podéis ver la situación actual. Los tres trabajadores esperando, me imagino, a que se produzca el izado. Ese es el gancho de la grúa torre que os decía que está a la izquierda. Ahora mismo prácticamente no hace viento, pero me imagino que la sensación que tendrán arriba es otra. Voy a seguir grabando mientras tanto. Estas son las últimas plantas del recrecido. Esta es la fachada que da hacia el este. Y ahí se puede apreciar mejor lo poco que falta ya para tener. terminar de acristalar las torres antiguas. Pues al final ha habido suerte Lo que ya no sé es para qué punto de las torres van a ir Pero por lo menos puedo grabar esta fase inicial Ahí ya voy a dejar de verla Ya estoy en el Paseo de la Castellana Desde aquí se van a ver Los núcleos Que van a ir por la fachada norte Yo creo que el que está más a la izquierda Y desde aquí quizá no se aprecie muy bien Pero luego se verá mejor Ya no va a crecer más Ahí los podéis ver como empiezan a asomar Y el de la derecha es el que tiene que llegar hasta el recrecido Pero eso lo veré mejor Desde un poquito más a mi derecha Pues desde aquí yo creo que se aprecia bastante mejor Este es el núcleo que va a ir por la derecha Este tiene que seguir subiendo hasta el recrecido Y este es el de la izquierda Que ya de ahí no va a pasar Ya sabéis que en su parte interior Deberían llevar por lo menos ascensores Y yo creo que también escaleras Entiendo que esta es la misma ventana Que he grabado hace un rato Que ha dado toda la vuelta A las dos torres Y se acerca hacia la fachada norte De hecho me imagino que va a terminar Donde están esos trabajadores Así que parece que las ventanas Las cargan todas desde un mismo punto Y luego las van moviendo Esto va a ir mejor quizás Para la fachada que da hacia el oeste Y esto debe ser planta 22 Si estoy viendo bien el número 23 Es la de arriba Ahí podéis ver las últimas dos plantas Del recrecido Esta es la fachada que da al norte Ahí ya terminaron de poner los andamios No sé Si os acordáis Que hace dos semanas Se estaban poniendo andamios Entre la unión del recrecido Y las dos torres antiguas Ahí podéis ver Como esos dos núcleos Uno ya está terminado Ya no va a crecer más Y el otro todavía tiene que subir más Pero ahora mismo En la calle Fortuny En el cruce con Zurbarán Desde aquí se aprecia también muy bien La fachada norte Incluso creo que desde aquí Se ven mejor esos andamios Que pusieron justo debajo De los recrecidos Que conectan de alguna forma Con las torres antiguas Desde aquí también se pueden ver bien Esos dos núcleos El de la derecha Que tiene que seguir creciendo Y el de la izquierda Que ya no va a crecer más Así que Espero que os haya gustado el vídeo No os olvidéis de darle al me gusta Y de suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós